Gracias por ver el video. Bueno, incorporándote en la presidencia de Capro Lecova y además involucrándote en estos temas que son de interés para todo el sector. Sí, por supuesto, sí, asumí como presidente en noviembre del año pasado. Bien. Y en este caso, institucionalmente, estuvieron acompañando este abrazo solidario a la empresa Lácteos Vidal. Sí, esto fue una iniciativa de una socia nuestra, productora de Lincoln. La verdad que nos pareció lo más apropiado y oportuno. Nos hemos puesto en contacto con Alejandra Bada hace semanas atrás, a ver si ella estaba dispuesta a hacerlo. Lo tomó como muy bienvenido y muy agradecida por nuestro apoyo. Y bueno, así fue que la Cámara fue la que inició esta movida, si se quiere. Invitamos a todas las entidades e instituciones a sumarse. La verdad que han sido numerosas las que se han sumado, desde el arco de lo que es producción, industrias. Y bueno, el sábado estuvimos, había numerosas candidades, productores, industriales, colegas de Lácteos Vidal, vecinos. La verdad que estamos muy contentos con la convocatoria. ¿Cuál es la situación al día de hoy de la empresa? ¿En qué instancia se encuentra la lucha? A ver, en cuanto a lo que es la situación concreta de la empresa, lo ideal tal vez sería que hablen con los titulares de la misma. Lo que te puedo contar es lo que es de público conocimiento, estar aún en instancias de negociación. En la justicia, en este momento, ha trascendido ya, y bueno, nos ha comentado Alejandra Bada, ha habido una propuesta hacia los empleados despedidos, y están a la espera de una nueva audiencia el 4 de agosto. La realidad es que, bueno, los embargos siguen vigentes, no hay nada resuelto aún, con lo cual la empresa aún sigue a la espera, digamos, de lograr cerrar el conflicto. Lo importante que quiero recalcar es el por qué desde la Cámara tomamos esta iniciativa. Fueron mis palabras del sábado, básicamente, la Cámara, digamos, nosotros tenemos una visión bien de cadena, entonces, la realidad es que, más allá de que como productores por sujetos que somos afectados con este tipo de prácticas, que incluyen bloqueos, que todos hemos visto acá en la zona, en el caso de la actualidad, desde hace un año atrás aproximadamente, más allá de nuestro interés particular, con la mirada de cadena, no podemos permitirnos este tipo de prácticas. La cadena, lo que es la cadena láctea, la lechería tiene mucho por aportar, puede crecer, ese crecimiento necesita de eficiencia, que tiene que estar tanto en lo que es el eslabón primario, si se quiere, nosotros como productores tranqueras adentro, y también tiene que haber eficiencia en la industria, y este tipo de prácticas claramente van en contra de eso. Es, digamos, defendiendo lo que es la producción de la cadena láctea en su conjunto, el primer punto, si se quiere, por el cual tomamos esta iniciativa. Por otro lado, también estamos en defensa clara de lo que es nuestras comunidades del interior, en este caso de la cuenca oeste, pero de todo el país en general. Tenemos un pueblo como Moctezuma, que la realidad es que son, creo que menos de 500 habitantes, que dependen directo o indirectamente de una usina como esta, de primer nivel, y es importante recalcar que la producción láctea es algo, digamos, es una producción que genera valor en el interior, genera arraigo, genera riqueza, en este tipo de pueblos, y eso es importante recalcar, y es otro de los puntos por los cuales definimos y decidimos hacer esta iniciativa. Y lo último, y nada menos importante, es resaltar y reivindicar el accionar, digamos, el poder comercial, comerciar y producir dentro de lo que es el marco de la ley, el marco de negociar a través del diálogo, no normalizar este tipo de prácticas que son abusivas y que son ilegales y que necesitamos decirle basta y dejar de no mancharla. La producción agropecuaria en general atraviesa desde hace muchísimo tiempo diversos inconvenientes, algunos que tienen que ver con la naturaleza y a esto se enfrentaron desde el minuto cero cuando se empezó a practicar la actividad. Por otra parte, y que también genera muchísimos inconvenientes, son las medidas de los sucesivos gobiernos que han atentado contra la producción y hoy este tipo de prácticas que vienen a sumar un inconveniente más para los productores agropecuarios. Digo, vaya si hay motivos para unirse cualquiera sea la producción en este tipo de reclamos, porque la situación se puede dar en cualquier lugar y en cualquier momento. Sí, claramente, es así como decís. A ver, lo principal es el tema de todo lo que tiene que ver con la política económica, sectorial, económica, general, ¿no? Esto a lo que es producción agropecuaria y la leche claramente no es la excepción, nos afecta negativamente, lo que es la producción de leche, digamos, se ve muy afectada con la realidad de no tener una estabilidad clara a nivel país, no contar con moneda, no poder planificar, es una actividad que requiere de largo plazo, todas las decisiones son de largo plazo, hay muchas inversiones por realizar que obviamente nos van a generar oportunidades, pero esas inversiones son de repagos largos y necesitan estabilidad, necesitamos moneda. Por otro lado, como te decía, tenemos mucho potencial para crecer y ese crecimiento viene del lado de la exportación, por ende necesitamos tener un país mucho más abierto al mundo para conquistar esos mercados. Necesitamos ser previsibles, tenemos una brecha cambiaria que atenta en contra de la exportación, tenemos derechos de exportación vigentes, en general en todo lo que es la producción agropecuaria, particularmente en la producción láctea tenemos un 9% de retenciones para lo que es el polvo, un 4,5% para lo que es esos y otros productos. La realidad es que hoy, de hecho, el poder de pago de una empresa exportadora está por debajo del precio que estamos cobrando hoy los productores y sabemos que encima está por debajo de nuestro precio de equilibrio. Haciendo el número de redondos, nuestro precio actual ronda los 100 pesos, estamos con el impacto de la sequía que estamos absorbiendo, nosotros necesitaríamos un precio, un 20% por arriba de eso, para poder estar en un negocio de manera estable y revirtiendo y manteniéndonos ahí adentro del negocio. Guillermina, por supuesto que la Cámara sigue trabajando en representación y en defensa de los productores y este nexo que se establece con Lácteos Vidal va a continuar, al menos para acompañar lo que resta de toda esta situación. Sí, sí, por supuesto. Ya te decía, nuestra mirada es de cadena. Estamos, digamos, atentos a este tipo de casos. Más allá de que, obviamente, representamos a los productores de la cuenca o de Buenos Aires, esta mirada de cadena nos hace, por supuesto, querer trabajar en conjunto con la industria como cadena, como tiene que ser. Te agradecemos muchísimo por estos minutos y quedamos a disposición para difundir todo el trabajo de Capro Lecova. Muchísimas gracias, Andrea. Saludos a la audiencia. Que tengas buen día. Hasta luego. Igualmente. Guillermina Más es la nueva Presidente de la Cámara de Productores de Leche de la Cuenca Oeste Bonaerense, hablando de la situación del sector y particularmente del acompañamiento a Lácteos Vidal. Gracias.